La pista de remo y canotaje Virgilio Uribe, también llamada Canal del Milagro por su construcción récord para ser sede durante los Juegos Olímpicos México 1968, sigue siendo el lugar en el que se dan cita a algunos deportistas para sus entrenamientos. Para el atleta Juan Carlos Cabrera, es una fortuna poder estar ahí y agradece a las autoridades por mantener en buenas condiciones las instalaciones de la pista. El hecho de que esto siga sirviendo es gracias a las autoridades, a la gente que le ha dado el mantenimiento y a la gente que la visita. Si realmente la pista hace poco se encontraba en condiciones un poco no tan saludables por el agua, bueno también es así como se hizo el reclamo sobre eso, también hay que agradecer a las autoridades que tomaron cartas en el asunto, que vinieron autoridades del sistema de aguas a tomar pruebas y a la misma gente que se ha encargado de limpiar este escenario que bueno fue de los Juegos Olímpicos y que mejor que esté en condiciones y bueno el siguiente año cumple 50 años de los Juegos Olímpicos pero que cumpla 100 años más. Pablo Enrique Ortiz Alcántara, entrenador del equipo de la Universidad Nacional Autónoma de México, considera que es de las pocas pistas artificiales en el mundo que mantiene las condiciones ideales para remar. Pues el material lo tenemos, la pista la tenemos, la parte técnica y de marcas pues eso es lo que le corresponde a los entrenadores porque ahora sí que la mitad del resultado es el atleta, la otra mitad es el entrenador. En esa parte creo que los entrenadores somos los responsables de las marcas. La pista Virgilio Uribe es un referente histórico de los Juegos Olímpicos del 68 que se ha mantenido activa al paso de los años. Con información e imágenes de José Luis Simón, Notimex.